La transformación que hay que hacerle a la institución del orden como es la Policía Nacional y donde hay múltiples opiniones sobre todo es gente que tiene motivo de causa para hablar de eso pero también estuvieron ahí por varios años y tampoco hicieron nada. Ahora reconocen todas las intringules y todas las dificultades que tiene y el organigrama de la policía pero ahora es que se dan cuenta, porque eso es lo que yo no entiendo, porque después que se van de los sitios es que se dan cuenta de lo que había. O sea, mientras estuvieron ahí nunca le alzaron la voz ni le dijeron las cosas como son sino que se montaron en el mismo tren y continuaron hasta que acabaron su, hasta que lo quitaron porque la policía nadie, yo no he visto el primer jefe de la policía o ministro, ¿cómo ahora se llama? Director de la policía a renunciar, yo nunca he visto eso porque a ese cargo no se renuncia yo no he visto el primero que ha renunciado, ni por enfermedad, ni por enfermedad renuncian. Y ahora esta modificación, esta institución, hay instituciones que piden que se le haga una auditoría a la policía nacional para así saber por dónde empezar a hacer las modificaciones, por dónde está el meollo del asunto, dónde pueden radicarse los problemas que son secretos a voces pero por lo menos para aprender o hacer una estrategia de desmontar ciertos organigramas que tiene la policía que los puso, es varios porque hay más de cuatro que han opinado que han pasado por ahí de lo que debe hacerse en la policía en cuanto al desmonte de algunas asociaciones que hay ahí, se podría decir, ¿verdad? No he visto, unas asociaciones de donde se mueve todo lo que en materia de problemas que ha tenido la policía históricamente. Yo creo que sí que debe hacerse esa limpieza, ese escrutinio de todo lo que está pasando y hacer una auditoría tanto judicial y forense a esa institución para que así podrán esta comisión que se ha sido nombrada por el presidente de la república y algunas instituciones para que algunos ya han pertenecido a otras modificaciones que se le ha hecho a la policía y no han tenido ningún tipo de éxito desde la modificación, me parece, hace 10 años que se le hizo a la policía, ahora con la nueva ley. Todas esas cosas tienen una importancia ya que podrán llegar a una decisión clara de lo que se debe hacer con esta institución porque de verdad que necesitamos que esta institución sea lavada, sea mejorada porque no es un secreto para nadie, ha tenido en los últimos años, han caído en un descrédito y hasta la misma población ha perdido el respeto hacia las instituciones del orden y eso es peligroso, esas confrontaciones que vemos cada rato en las redes sociales que lo vemos en el día a día, que uno anda en la calle y ve como el policía le falta respeto al civil el civil no le respeta, digo son civiles los dos pero por lo menos uno pertenece al orden público nosotros somos resistentes a cumplir las normas y las leyes de nuestro país porque las normas y las leyes de este país se rompen arriba y por ende eso baña al que está abajo y el que está abajo se vuelve un individuo resistente a cumplir con las normas la policía, como siempre hemos dicho, tiene su problema pero cuando usted tiene un problema, cuando usted quiere, se ve en una situación al primero que llama a la institución es a la policía es un, si te puedo decir es un mal necesario pero usted tiene, usted llama a la policía entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es como sociedad crear una policía que primero esté bien preparada que cumpla con su rol, además que tenga una buena calidad de vida que sea premiada por sus logros, que sea vista por la población como el ente que le protege y que sea una combinación de la sociedad y las personas se sientan identificados, se sientan protegidos pero si vemos las estadísticas de más de 20 años que nos dice que de cada 5 actos delictivos 3 o 2 están involucrados policías entonces viene la incertidumbre y viene el temor pero no con esto queremos decir que todo el que está en la institución está podrido no toda la institución está podrida no toda la institución está mal lo que pasa es que cuando hay una fruta que está podrida daña la canasta entonces simplemente crear las bases para que esa sana se mantenga sana y esa sana sea protegida por nosotros para que así sacar esa que hace el daño o tratar de transformarla y así nosotros curar toda la canasta pero no todo está perdido no todo son corruptos hay personas académicas con buenas intenciones y personas buenas porque es así solamente le pedimos que sí estamos de acuerdo que se le haga una auditoría a esta institución pero que sea una transformación real una transformación que dé tranquilidad a la sociedad dominicana que tengamos una policía que sea nuestro aliado que sea nuestro aliado que no sea, no lo veamos como alguien que hay que cuidarse sino alguien que te va a cuidar a ti y a los tuyos felicitamos al presidente por esta comisión pero esperamos que no sea una comisión de plato cubierto desayuno y comidas caras o vinos caros y al fin y al cabo no tengamos